Nos encontramos en el Salón Gourmet y estamos ahora mismo con la degustación de helados que veo que tiene mucho éxito. Hay mucha gente esperando. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Junior y nosotros somos fabricantes de helados y pastelería y distribuidores también de lo mismo. Tenemos diferentes sabores, desde maracuyá, un yuzu que es un cítrico japonés. Enséñame, enséñame con una cuchara, por favor. Este es el de maracuyá, ¿vale? Ese es el de maracuyá. Este es el de maracuyá. ¿Alguno quiere degustar el de maracuyá? Sí. Vale. Tenemos de yuzu. A ver, el de yuzu es este. A ver, ¿qué es yuzu? El yuzu es un cítrico japonés, ¿vale? Vale. En la otra parte no hay ni limón ni mandarina ni... Vale. Y luego veo colores como muy llamativos. Sí, luego tenemos por ejemplo el de wasabi, el de té verde, el tenemos de regalís, de limón con zumo de limón, tenemos uno de cerveza con cereza y tenemos uno de gin tonic también. Y un helado de gin tonic, madre mía. Sí, eso me lo he logrado. Vosotros sois franceses, ¿no? ¿Por eso? Sí, la empresa es francesa, ¿vale? Y distribuimos en todo lo que es España, Francia y demás. ¿Sois exportadores de helado? Sí, y de pastelería también. ¿Cuántos años lleva la empresa? Bueno, llevamos más de 20 años trabajando en el sector. O sea, que es fenomenal, ¿no? O sea, que es una empresa dedicada al mundo de la pastelería. ¿Vosotros ya estáis instalados? Sí, estamos instalados y trabajamos con cadenas de hoteles, con restaurantes, con... y para distribuidoras también. A los sitios que no llegamos personalmente tenemos distribuidoras. Lo que más me ha llamado la atención es el sabor, le veo muy distinto. Sí, porque, por ejemplo, en los sabores de fruta trabajamos lo que es con un 70%, tenemos uno de mango que es un 75%. Nuestro helado no lleva ni conservante, ni colorante, ni nada de olorante, ni nada, ¿vale? Y nos basamos en eso, en que la materia prima sea, por ejemplo, los chocolates, es chocolate de Valrona. Queremos el de la fresa zenga que se cultiva en Yugo Gavia, que no es ni la fresita de los frutos del bosque, ni el fresón este grande. Es una fresa pequeña. Bueno, pues nada, para Moda y Gastronomía Alejandra Yañez, un saludo para Polesud. Gracias.